Música Empoderamiento de las mujeres, empoderamiento de los hombres. Las mujeres siguen siendo las etiquetadas cuando también tenemos hombres que están chapeando. Lactancia materna. El inicio de la lactancia es fundamental para el apego del niño. Es una protección que tú le das como madre y yo estaba segura de que yo quería hacerlo. Vamos a estar hablando de mindfulness. Significa conciencia plena. Tú puedes ir viendo que tu mente se va haciendo más organizada. Tengo un corazón de doble filo, una duda en el cariño, un poema en un rincón. Así que no se muevan, disfruten esta noche de ser humano. Música Bueno señores, esta invitada que está acompañándome hoy, además de ser mi amiga y excompañera también de CDN, la admiro mucho porque está haciendo un trabajo que, qué bueno que ya se empezó a hacer y que debe haberse hecho hace muchísimos años aquí en República Dominicana. Y es llevar educación sexual a niños, niñas, adolescentes. Y eso es sumamente importante. Y yo te felicito por la labor que estás haciendo. Tan bello, gracias. Pero hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de empoderamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el empoderamiento y soy atrevido, me quiero imponer y mi criterio es el único que vale, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Hay una diferencia? Claro. Ok. Empoderamiento no es rebeldía. Empoderamiento no es llévate la cabeza de la gente. Empoderamiento no es trabajar desde tu herida. Porque lo que tú me estás diciendo son personas que están simplemente viviendo desde su herida. ¡Wow! Eso sí me gusta. Eso no es empoderamiento y nos estamos confundiendo. Ok. Empoderamiento es aportarle al mundo tu poder para mejorar la sociedad en la que vives. Desde el mundo femenino el empoderamiento cambia la sociedad. Porque a nosotras como mujeres no, la diferencia que tenemos con el mundo masculino es que nos han dado permiso para sentir. A nosotros no han dado permiso para llorar desde niñas, para decir que estamos mal. Al contrario, no han promovido el drama. O sea, llora mucho y eso te hace femenina. Sí. Siente mucho. Porque te hace débil. Te hace vulnerable. Ya. Y el mundo femenino, la vulnerabilidad es bien vista y es aprobada. Una mujer puede llegar aquí y decir, estoy destruida, me llegó la menstruación y no puedo hacer nada. Y eso realmente no le va a traer ningún conflicto. Un hombre no tiene ese permiso. Un hombre tiene que ocultar su mundo emocional porque ese hombre tiene que ser un macho pecho peludo para ser aprobado en una sociedad que lo va a etiquetar desde el mundo sentimental. Pero yo siento también que los hombres debemos empoderarnos y decir, no, 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 yo lloro. Yo tengo sentimientos, yo tengo debilidades, yo soy vulnerable. Pero tú tienes que estar preparado para lo que viene. Y eso es lo que necesitamos trabajar en el mundo masculino porque todavía el mundo masculino es tan vulnerable que las críticas lo hacen sentir débil. No tiene el manejo emocional para afrontar una crítica y no desarticularse. Wow. Precisamente porque los hombres atacan a un hombre vulnerable, emotivo, sensible. Y ese hombre tiene que ocultarlo para poder subsistir. ¿Y eso es un asunto de esta sociedad, Alainé? ¿O aparentemente es algo mundial? No, es una situación global. Casi todas las sociedades del mundo se mueven bajo el movimiento machista que lamentablemente está... El mundo está diseñado para hombres. Estoy de acuerdo contigo. Entonces... O sea, estoy de acuerdo con esa idea de que está diseñado para hombres. No estoy de acuerdo con el diseño. No estoy de acuerdo con el diseño. Entonces hay algo que me preocupa del empoderamiento. Y estamos en un ajuste. Yo entiendo que estamos en un ajuste. Todos los movimientos tienen un ajuste donde llega un pico y se nivela. Ahora mismo estamos en un pico donde las mujeres han entendido... Hay un grupo de mujeres que han entendido que empoderamiento es sentirte más que los hombres. Esa herida de que me fue infiel, de que nosotras no teníamos derecho a votar. De que gano menos. De que yo soy una mujer que trabajo y mantengo a mi hijo. Yo soy una mapa. Una papa. Mapa, sí, mamá, papá. Mamá y papá. Entonces yo... Entonces a mí hay que felicitarme el día de los padres. Obligado. Porque yo... No es por ahí la cosa entonces. Tú me entiendes, o sea, la cosa no es por ahí. Entonces, cuando hablamos de que tú le vas a relajar a un hombre porque tiene el pene chiquito, y le vas a decir, tú eres un palomo, eso es abuso. Porque a nosotras nos han criticado mucho por nuestra cintura, por el tamaño de los senos, por el tamaño de los glúteos. Una mujer que sea infiel y entienda que eso es empoderamiento, eso es abuso. Porque a nosotras... Nosotras sabemos lo que se sufre desde la infidelidad masculina que aplaude el machismo. Una mujer que llegue a jume a su casa, borracha, que descuide a sus hijos, eso no es empoderamiento, eso es abuso. Entonces, no vamos a hacer lo que hemos criticado por tantos años y por lo que hemos sufrido por tantos años. Ojo por ojo, diente por diente, no. Es que no. Es que este movimiento de feminismo lo que busca es igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. No diciendo que somos iguales, porque somos muy diferentes. Biológica, psicológica, somos personas diferentes que tenemos las mismas oportunidades de respirar el mismo oxígeno, de disfrutar de las mismas oportunidades. Y eso es lo que el feminismo ha venido a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Nos hace falta el empoderamiento del hombre para que se libere del sistema que también lo oprime. ¿Y qué le dice que ser fiel es un lío en esta sociedad? Un hombre que quiere ser fiel en esta sociedad la pasa fea. Un hombre que quiera, por ejemplo, ser buen padre, un hombre que quiera aportar para que las mujeres también tengan una misma igualdad a nivel social. Es un hombre atacado. Claro, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi abuela decía que un hombre que se dejaba amarillar de una mujer era un petronilo. Eso era un término en la vega, yo no sé, petronilo. Eso quiere decir un mamita, un pelele, o lo que quieras tú ponerle a mi madre. Imagínate tú que tengamos la misma oportunidad para el hombre de que cuando se sienta triste pueda llorar y tú no le exijas, porque ese es el tema que estamos viendo aquí. El machismo crea inclusive situaciones económicas de pérdidas millonarias para los países. Porque un hombre que está deprimido y tenga que actuar es un hombre menos productivo en su área laboral. Por supuesto, por supuesto. Un hombre que esté deprimido y que tenga que llegar y mantener una familia y ser un buen papá es un hombre que no logra la meta. Lo ideal sería que una persona que esté pasando, un hombre en este caso, que esté pasando por ese momento, es expresar sus emociones, gestionarla, ir a buscar ayuda, ir a buscar, digamos, que orientación. Y decir, oye, yo no soy un banco, a mí hay que mantenerme también, si yo me quedé sin trabajo. Claro, pero ¿tú crees que hay familia dominicana en la que de repente la mujer sea la que aporte el dinero y no pase nada ahí? ¿O eso trae conflictos? Tú sabes que sí. No sé, te estoy preguntando porque tú eres el experto, porque a lo mejor la cosa está cambiando y yo no lo sé. Está cambiando, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer, porque las mujeres son más machistas que los hombres, lamentablemente. Es una situación de que nosotros no hemos crecido en Marte. ¿Cómo una mujer es machista? Dime algo que a una mujer... Cuando una mujer le exige a un hombre que le pague la cuenta, y si no le paga la cuenta es un ratón. Ok. Eso es machismo. Cuando una mujer le exige a su hijo de 15 años que le lleve una novia a la casa, porque si no, tú estás raro. Cuando una mujer le dice a un niño que la hermana es la que le tiene que llevar el plato a la cocina, porque es lo que tiene que salir a jugar. Claro, cuando una señora dice, cuidado, con mi pollo está fuerte, agarra la gallina, eso también es machismo. Cuando una mujer no elija a un hombre que gana menos que ella, porque no lo considera atractivo. Dios mío. Eso es machismo. ¿Y cómo cambiar una sociedad que durante tantos años se ha manejado de la misma manera? ¿Dónde comienza el cambio? Educación. Ya. Cuando un ser humano tiene la información que tú le estás diciendo que le afecta y tiene el conocimiento que hace que esa conciencia cambie, porque no se la habían dado anteriormente. Oye, ¿qué pasa? A nivel cerebral nosotros funcionamos mucho por hábitos. Y sobre todo, cuando tenemos aprendizajes arraigados, lo más difícil es que el cerebro desaprenda. Que tú quite eso y ponga otro concepto, eso es lo más difícil. Y por eso es tan difícil la dieta. Tú estás acostumbrado a cometer tu papá. Vamos a hablar de eso en tu live. ¿Me entiendes? Entonces, es muy difícil tú decirle a un hombre, óyeme, no le pague la cuenta. Es difícil, porque ese hombre entiende que eso es ser hombre. Porque eso es una creencia que se instaló en algún tiempo y él ni siquiera sabe que, no puede ser ni siquiera consciente de que él entiende que eso es así. No sabe cómo funciona eso. Eso se instaló un día y él funciona así. Claro. Ese es su patrón. Pero pasa lo mismo con las mujeres. Cuando una mujer te dice, óyeme, yo tengo tres canas, yo tengo que irme a teñir, yo estoy vieja, tengo los senos que se me están cayendo. Es una mujer que está obedeciendo a un sistema que la está cosificando. Y eso es parte del machismo y es parte de un sistema sexista donde al hombre las canas son atractivas. Claro. Donde al hombre no se le exige que tenga los cuadritos que esté rimpiado, porque el hombre vale por lo que tiene en la cartería el tamaño del pene. Exactamente. Entonces, es un sistema que a nosotras y a ustedes nos afecta y por eso mi hashtag es hackeemos el sistema. Hackeemos el sistema que me encanta. Entonces, es un tema... Los chicos están riendo aquí, ¿eh? Se están sintiendo aludidos, ¿eh? Exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo muchísimas mujeres que me escriben en el aire, salimos a un hotel, tengo tres meses saliendo con él, pero él me apagó la primera vez, después las otras veces he pagado yo y lo voy a votar porque mis amigas dicen que es un ratón. Yo, pero si tú trabajas. Claro. Si te gusta. Si estás beneficiándote de esa actividad. Si ustedes lo han hablado y no hay problema, ¿cuál es el asunto? No, que mis amigas dicen que él es un ratón. Entonces, ahí tenemos una situación donde la presión social todavía impacta en cómo yo veo a esa persona que realmente me siento a gusto porque yo estoy teniendo una relación chulísima. Ella dice que hay fuego artificial sexualmente. Que no hay ningún tipo de problema, que todo está bien. Excepto que él no paga. Entonces, por eso, el tema del chapeo es un tema también que cuando lo vinculamos con el sexismo también es un tema que impacta porque lamentablemente las mujeres siguen siendo las etiquetadas cuando también tenemos hombres que están chapeando, pero no se etiqueta de la misma manera. No, es diferente, es cierto. Ahora, ¿cómo convencer a alguien de que eso que tú estás diciendo funciona de esa forma y que es mejor de la otra manera, de la que ustedes están proponiendo sin imponerse, sino experimenten, vean, hagan la prueba? En mis conferencias y las conferencias de empoderamiento masculino son mis preferidas. Porque cuando a los hombres les decimos que según la ciencia, y no lo digo yo, las cifras están ahí, los hombres viven cinco años menos que las mujeres simplemente por tener pene, inmediatamente cuando tú le hablas de la cifra de suicidio, aquí se suicidan más de 300 hombres al año y no salen los periódicos. Cuando hablemos de que el hombre tiene las cifras de accidentes de tránsito, de enfermedades por alcohol y de drogas, impactan más al mundo masculino porque el sistema le vende que para usted poder llorar usted tiene que estar humado. Claro. Si usted no está borracho, usted, ese hombre llorando. Uy, no, hay una situación. Ahora, después que me bebí tres traguitos, yo si te quiero. Claro, el humo tiene varias etapas. Entonces, tú me estoy dejando que yo tenga que obligatoriamente. Qué barbaridad. Porque la sociedad no me permite decir que yo no tengo dinero y me siento mal, que el pene yo no lo tengo de 15 centímetros como la película por lo que vi. Claro, 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 claro. Cuando comienzas a hablarle de cifras, las cifras masculinas están feas y te hablo de que la sociedad te vende al hombre que vale menos. Cuando se arma un rebu, un pleito, son los hombres que tienen que arriesgar su vida. Entonces, estamos hablando de que las mujeres no tienen ningún tipo de riesgos para poder también aportar a lo que llamamos paz social. ¿Tú crees que un adulto hoy día que haya venido con toda esa creencia es capaz de, como tú dices, reaprender? Sí. O en el caso de nosotros, programación neurolingüística es simplemente crear un nuevo programa para ese cerebro. Sí. Sí. Y eso me satisface tanto. Qué bueno. Porque las conferencias de los hombres me encantan por cómo cambian de una manera inmediata. Hasta las mujeres tardan un poquito más de tiempo. Se mantiene ese cambio, ¿tú crees? Sí, y me escriben. Por ejemplo, hay mujeres que me dicen, ¿qué tú le hiciste a ese hombre que salió de esa conferencia y llegó y me hizo una cena, un mangucito? Y yo, oh, o sea, te estoy hablando de una... Porque lo ideal sería que ese despertar perdurara en el tiempo. Sí. Y que no fuera un día de que, ok, lo oí y ya el otro día vuelvo a mi patrón anterior. Cambia cuando tú comienzas a entender que te están manipulando. Ya. Generalmente cuando tú sientes, cuando tú identificas, óyeme, yo estoy siendo abusado. Cuando tú sientes que el sistema está jugando contigo, tú dices, pero ven acá, esto se acaba hoy. Y comienzas a hacer cambios. Y comienzas a ver la vida diferente. Bien. Cuando pongo a los hombres en la conferencia a abrazarse, es un cambio inmediato. Seguro. Yo tengo hombres que tienen tres meses que nadie le da un abrazo. Porque no, espérate, que ese hombre no se puede pegar mucho. Y a mirarse a los ojos también. Entonces cuando le digo, mira, tú te abrazaste con él y tú no eres, tú no eres menos hombre. Exactamente. Porque tú eres un humano y comenzamos a descubrir, esa persona que hay detrás cambia generalmente porque nadie les dice eso a los hombres. A las mujeres nos lo vienen diciendo desde hace más de 60 años. El movimiento feminista tiene muchos años invirtiendo en las mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos entendiendo que el empoderamiento femenino es el único que necesitamos trabajar. ¿Y qué hacemos cuando nosotras somos las únicas que tenemos el poder si no le damos poder también a ellos? Para que también se desconecten. No bebemos solas. Entonces necesitamos que tanto como nosotras hemos recibido un mensaje poderoso que nos ha ayudado a reclamar nuestros derechos sociales, necesitamos que ellos también tengan ese mismo poder. porque va a disminuir la violencia, va a disminuir la desigualdad. Cuando los hombres comiencen a pensar en nosotras como aliadas, no como enemigas, la sociedad cambia. Y cuando los que vienen creciendo tengan esa mentalidad, entonces ya en el futuro va a ser mucho más fácil hablar de lo que tú estás hablando porque ya eso es pan comido, como decimos aquí. Exactamente. ¿Verdad que sí? Exacto, o sea que seguimos trabajando. Lo entendí muy bien. Gracias, El Aire. Gracias, gracias, gracias. Un placer tenerle como siempre. Yo también, a ti mucho. Gracias, Chet. Nos vemos ahora después de la pausa con Pavel Núñez. Ay, Dios mío, pero qué banquete hoy. Gracias. 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 Tengo un corazón de doble filo, una duda en el cariño, un poema en mi corazón. Gracias. 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 Y por aquí andamos. Venga para acá, señor. Yo tengo mucha suerte. Sí, yo tengo mucha suerte cada vez que yo te entrevisto. Porque tú en ese momento tienes una canción nueva. ¿Tú no te das cuenta que es así? Sí, no, no, no. Pero es mutua la suerte. ¿Tú sabes por qué? Gracias. Porque tú sabes que no todo el tiempo uno tiene un alma dispuesta que entienda lo que uno va como transitando. Pero sí, quizás es cierto, pero al mismo tiempo tú haces fácil que los mensajes que tú quieres emitir o las historias que tú quieres contar, la gente las entienda fácilmente porque es un lenguaje cotidiano. ¿Cuánta gente no tiene un sueño que no ha cumplido? ¿Cuánta gente no tiene una gana de llorar? Entonces la gente se identifica inmediatamente. ¿Ahí es que tú crees que está la magia de la azúcar? Yo entiendo que sí, que es tener metáforas pero al mismo tiempo ser accesible. O sea, un bolero no bailado obviamente es un mensaje directo a aquello inconcluso, tú entiendes, o sea, eso es directamente describiendo eso que no se efectuó. Exacto, y creo que, no nos debes generalizar, pero siempre uno tiene algo que no concluyó, algo que está pendiente, algo que uno quiere hacer, algo que está ahí guardadito y que algún día uno lo va a hacer realidad, que eso es lo que uno espera, ¿no? Todos tenemos pendiente, yo creo que sí, que en el amor, en la vida, en las relaciones amistosas, en la profesión, siempre hay algo que a lo mejor no es inconcluso la palabra, a lo mejor es, como tú acabas de decir, es una cita. Exacto, o algo que fue tan bueno que uno quiere volver a repetir, ¿verdad? O sea, que también se convierte en un pendiente. Definitivamente, definitivamente. Tú eres una de las gente que yo conozco, yo no sé si te lo he dicho antes, que más trabaja. Ah, gracias. O sea, no solamente tú tienes siempre algo nuevo que ofrecer a la gente, sino que tú te mantienes trabajando y entonces vienen los que dicen, no, pero aquí no hay oportunidad para la gente, qué sé yo cuánto, sin embargo... Eso no es verdad. También eso es parte de la clave, el trabajar constantemente. Totalmente, totalmente. Yo creo que el que se escuda en la justificación, obviamente siempre va a tener el chance de fracasar. Porque está escudado en algo totalmente incierto. ¿Y de dónde tú saques esa motivación de pararte todos los días y decir, hoy yo voy a hacer tal cosa, o dentro de un tiempo yo tengo que tener varias canciones listas? ¿De dónde tú saques esa? Bueno, yo soy una persona que se ha motivado a sí misma, pero ya tengo dos hijos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que eso sirve así como motor de arranque de muchas cosas. Y obviamente yo me recuesto de ahí. Porque muchos padres tienden a pensar que los hijos dependen de ellos. Sin embargo, yo creo que a veces es lo contrario. Hay muchas veces que uno depende de los hijos para emprender cosas. O sea, ya uno sabe que hay alguien que está esperando cosas tuyas. Y uno se para por eso. Está muy chévere. Está muy chévere eso. Y ahora que tú hablas de tus hijos, vemos que Ariel está... Siguiendo me los pasos, sí. Despegando, pero muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo, no sé si tú has hablado de eso con él? ¿Cómo crearle a tu hijo, que tiene esa influencia tan fuerte tuya, que cree él mismo su propio sello, su propia melodía, su propio sonido y su propia voz? Pues mira, él es un tipo muy inquieto y yo simplemente lo he dejado fluir. Ok. Yo obviamente lo voy asesorando de cosas que él puede hacer mejor y mira qué tal si lo pones de esta manera. Pero no le he impuesto nada. Yo creo que ahí está la clave. Ok. Libertad absoluta. No absoluta, porque obviamente hay cosas que si él no sabe cómo hacerlas, pues uno lo orienta. Y ahí yo entiendo que la libertad merma, porque es un asunto como de irlo llevando. Pero sí tiene mucha libertad, sí la tiene y tiene obviamente una búsqueda muy propia. Yo entiendo que en la supervisión está él solamente dirigirlo, pero en pro a lo que él va proponiendo. Bien. Ese tema que tocaba de cantar, Tengo, ¿de dónde surgió? Bueno, surge como parte de un disco temático que yo voy a lanzar en pocos días. Es un disco a guitarra y voz, volviendo a los orígenes, volviendo a como yo empecé en Casa de Teatro. Carlos Luis, que es, yo diría que un guitarrista magistral, nos ha permitido entrar en su mundo. ¿Guitarrista y compositora? Sí, exactamente. Hay de hecho un par de canciones de él en el álbum. Porque este álbum que se llama... ¿Perdón, canciones conocidas de él o canciones que fueron hechas para ti? Exactamente. Bueno, para el proyecto. Ok, para el proyecto. Hay una que sí fue editada, que es portada, que la cantó magistralmente en su momento, Franceara. Y, en fin, es una canción conocida. Pero la hemos puesto en este álbum como fue compuesta, como él la musicalizó. Originalmente. Originalmente, entonces tiene otros matices. Y eso de... Perdón que te interrumpa, porque ya tú estás con Big Bang, ya tú tienes, digo, con orquestas, digamos que... Orquestas características que acompañan a un artista en sus producciones. Y, ¿por qué volver a eso de guitarra acústica nada más con tu voz? Porque yo estoy haciendo dos discos simultáneamente. Ok. Uno se llama Oratorio y Otras Historias, que es donde se desprende agonizando. Ok. Que ha sido un gran éxito, que va a lanzarse en diciembre. Y este, que es un disco de temporada, porque yo dije, si hay programas de temporada, ¿por qué no pueden haber discos de temporada? Y decidí hacer un disco que va a estar en la plataforma durante tres meses, luego desaparece, para darle paso al otro. Y es un disco que hicimos, como te digo, a Guitarra y Voz con el maestro Carlos Luis, que lo tocó y lo produjo magistralmente. Wow, chéverísimo. Y se llama Sentimientos Boleros y Amores Cantados. ¿Qué pasa? Que la virtualidad nos ha quitado el concepto colección. Entonces, lo que hay que hacer es temporada. Ok. ¿Por qué? Porque antes tú hacías 500 discos, 1000 discos, 2000 discos, se acababan y ya ese era un disco de colección, un disco temático. Ahora, eso se estraspola el tiempo y uno lo que hace es que lo deja en las plataformas para que la gente lo pueda bajar, lo pueda escuchar. Y después lo saca. Durante un tiempo limitado, lo saca y entonces eso me da paso al próximo disco. Ya, pero al mismo tiempo cuando tú lo sacas, crea también un interés de la gente que no llegó a bajarlo y comienza a preguntarse, pero ¿cuándo lo van a volver a poner? Y entonces el año que viene yo vengo, cobaldo un gato y saco entonces una tirada en vinil. ¡Wow! Y la gente entonces compra el disco. ¿Por qué en vinil? Porque es un disco de boleros y eso entonces me ayudaría. Le da ese romanticismo de antes, ese sabor de antes. Esa onda retro de que la gente pueda escuchar un disco a guitarra y voz con la agujita. Chévere. ¿Hay algo en tu olfato de artista que te dice que ese disco puede ser exitoso? X producción. De hecho, no solo en mi olfato, sino que el turno al bate, la melodía lo estaba esperando hace mucho. No creo que es algo solo mío. Los melódicos han vuelto a tener... Mira, Checho, aquí está pasando algo que desde los 80 no ha pasado, desde hace dos años para acá. Y es que todos los centros nocturnos tienen música en vivo. Sí, es cierto. O sea, han vuelto a tener un guitarrista, un cajón, que ahora se ha puesto de moda porque entonces te limita un poquito el espacio, pero entonces tú puedes tener cosas alternativas, donde iba una batería antes, ahora va un cajón de esos que suenan bastante bien. Sí, sí, sí. Y eso quiere decir que la melodía está de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Esta canción yo la lancé hace cinco o seis días y ya va por 10 mil reproducciones en YouTube. ¡Wow! Eso quiere decir que sí. Que hay un nicho que estaba esperando una propuesta melódica y o orgánica. ¿Y hay alguien que al mismo tiempo que tú tiene ideas que te dice, mira, mejor por aquí, mejor por allá, o eso simplemente te lo haces tú desde tu propia iniciativa? Yo voy fluyendo. Yo voy fluyendo y se lo voy proponiendo a mi manager, a Giovanna Santana, le voy diciendo, mira, yo creo que por aquí es que no debemos ir. Ella obviamente me compra la idea. Cuando tiene que objetar algo me dice, mira, creo que no, que no es el momento. Pero por lo regular yo me voy llevando mucho del termómetro interno que uno tiene, como que te va latiendo. Y por suerte los dos últimos lanzamientos no han sido equivocados. Esa intuición. Bueno, que la gente también siempre está esperando cosas tuyas, porque lo que te la has dado siempre a la gente, y no porque te tengo aquí, y no porque te tengo estima, porque sé de tu calidad, eso es lo que la gente está esperando. Qué es lo próximo que va a traer Pavel, qué bueno. Y la gente se aprende inmediatamente de tus canciones y ya es una... Esta, por ejemplo, tengo, ya tiene fans y yo se lo agradezco. Qué bueno. O sea, yo entiendo que el fan aguardientoso, tú sabes, el que acompaña por lo regular las canciones de un vinito al lado, pues vio en esta canción un, yo diría que un vehículo muy potable. Buenísimo, buenísimo. Y por ahí vamos. Pavel, chévere siempre estar contigo. Gracias. Y hablar de tus cosas, de tus proyectos y hablar un poquito de tu hijo también. Eso es así. Nos vamos a una pausa y vamos a hablar, ¿sabes qué? De lactancia materna. Importante ese tema, no se lo pierdan, por favor. Gracias, Pavel, una vez más. Gracias. Gracias. Bueno, en este programa vamos a hablar de la lactancia, que es un tema que hemos escuchado muchas veces, la lactancia materna, hemos escuchado ese tema de las campañas de lactar fuera en público, y bueno, todo el debate que hay y además la falta de información probablemente que existe para que las madres sepan la importancia que tiene la lactancia, cómo deben hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, que estoy con Sara y con Cecilia, que venimos a hablar precisamente de eso. ¿Cuál es la importancia de que la gente sepa que lactar a un bebé es primordial? ¿Quién quiere empezar a decirme? Bueno, lo más importante es que la mujer esté consciente de cuáles son los beneficios que tiene la leche materna, tanto en la salud, en la nutrición, como en el desarrollo del cerebro del niño, porque ahí tiene una función muy importante. Inciden, claro, claro, claro. Y esa información que las madres tienen, la tiene que proveer el personal de salud, que atiende durante el embarazo a esta mujer, que la pueda apoyar dándole consejería, dándole también todas las informaciones de los beneficios, los riesgos que tiene la leche artificial, o sea, las fórmulas para la alimentación del niño, y también de cómo, cuando nace el bebé, de cómo darle ese apoyo a la madre para que las técnicas de lactancia, la posición correcta sea... Sea la adecuada, ¿no? Sea la adecuada, exactamente, porque cuando hay una posición que no es correcta, pues puede haber problemas con grietas de pezón, una serie de problemas que desestimulan continuar con la lactancia materna. Ya, pero eso que usted me está diciendo, a mí me preocupa mucho, porque significa que esa información probablemente no llega a la mayoría de las mujeres, ¿estoy en lo cierto? Es, eso es una realidad. ¿Y es una responsabilidad de quién, en este caso? Es una responsabilidad, principalmente el personal de salud tiene que ofrecer esa consejería, tanto en los centros de salud públicos como privados, se debe también de favorecer las rutinas que hay durante el parto, por ejemplo, hay rutinas en las cuales el niño se separa de la madre, de manera que esa lactancia del inicio, en la primera hora después del parto, es compleja, o sea, no se produce, no existe. El inicio de la lactancia es fundamental para todo lo que es el apego del niño, ese apego precoz, ¿no?, tanto para la continuación de la lactancia, que el niño pueda tomar lo que se llama el calostro, que es esa primera leche que tiene grandes propiedades inmunológicas, de vitaminas, etcétera, ¿verdad? Y también ese primer contacto, ese apego precoz que tiene el bebé con la madre, pues también le va a estimular toda esta parte de la boca, donde hay todas las terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas van a estimular más adelante ese cerebro. En el caso suyo, Cecilia, cuéntame acerca de esto, del tema que estamos hablando de la lactancia materna, ¿cuál es su especialidad, digamos? Ya, bueno, en materia de salud infantil, la lactancia materna es un eje fundamental para su crecimiento y desarrollo saludable, que era lo que nos estaba comentando la compañera Sara. Entonces, en ese contexto, todo lo que ella ha comentado es válido, ¿no? Y nosotros agregamos de que esa conexión de apego precoz que se debe de hacer desde el primer momento del nacimiento, permite que esa conexión que se ve con la madre y el niño, crea un lazo de amor que jamás se separa si eso se da en ese primer momento. Porque, además, fija, ponerlo al pecho materno, fija con qué el niño posteriormente va a querer seguirse alimentando, qué debe de ser con el pecho materno y no con otras fórmulas. Y hay beneficios también para la madre, muchísimos beneficios, ¿verdad que sí? Entonces, dentro de los beneficios, una parte tiene beneficios biológicos, nutricionales, ¿verdad? Y emocionales para el niño, pero también para la madre lo tiene, para la sociedad, para la madre, todo con su recuperación temprana. Hay muchos números que dicen que se lacta hasta los seis meses, hasta los ocho meses, hasta los dos años, he oído de casos, ¿es cierto eso? Bueno, la norma, o sea, las recomendaciones internacionales es que se practique la lactancia materna exclusiva desde que nace hasta los seis meses. Ok, que no haya ningún otro tipo de alimento hasta los seis meses. Exacto, ni té, ni agua, ni nada. ¿Ni agua? No, porque es que la leche materna tiene todo. Es completa. Hidrata, nutre y además da amor. Y ya a partir de los seis meses, entonces, esa leche se va combinando. Exacto, comienza la alimentación complementaria y la lactancia continúa hasta los dos años. Eso es lo que se recomienda. Ok, ¿y quién le da información a esas mujeres? O sea, ya habíamos hablado de que los que deberían hacerlo son los que se encargan de la salud. Ahora, si una mujer ahora mismo está viendo este programa y de repente dice, pero yo necesito ese tipo de información, ¿dónde la busca? Bueno, ¿sabes qué? A nivel de los países, porque la lactancia materna está siendo promovida y protegida por diferentes instancias nacionales e internacionales. E internacionales, sí. Y como decía Sara, tanto UNICEF como la OPS, que son sistemas de las agencias de Naciones Unidas, que hacen investigaciones y que saben que eso es lo mejor que necesitan los niños y las niñas. Y por ende, los ministerios de salud, con las comisiones nacionales de lactancia materna, más determinados grupos de ONG, la Liga de la Leche, son instituciones que están haciendo esfuerzo porque la lactancia llegue a las madres. Para que la madre pueda lactar necesita que el personal de salud, las vecinas, las amigas, las comunidades, todos los que aprenden sobre las ventajas de la lactancia, puede orientarla porque ella necesita ayuda. Pero de igual manera, a nivel del trabajo, tener espacios dignos y amigables para que ellas lo puedan hacer. Una cosa, yo he visto fuera de aquí que es, digamos, habitual que una mujer lacte a su niño en cualquier espacio público. Y yo sé que aquí se generó hace poco un pequeño problema con eso. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, la lactancia materna, ya dijimos que tiene beneficios. Para ambos. Que beneficia para la mamá, para la familia, para la sociedad. Todo el tema de la chatarra que se disemina a través de otra fórmula no se da con la lactancia. Por ende, si las mujeres desean lactar, no tienen que tener prohibiciones para hacerlo en ninguna parte. ¿Por qué? En un restaurante, en un parque, en una sala de espera. ¿Por qué? Esa es una decisión que ella ha tomado. Y fíjese que lo está haciendo con su hijo. Y si el niño tiene hambre, no tiene por qué esconderse. Por eso, desde la política de la primera infancia que se impulsa desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, se apoya al Ministerio de Salud Pública como a la Comisión Nacional de Lactancia para que puedan promover todos los beneficios relacionados a la lactancia. Yo tengo una amiga que se llama Diana Lora, que fue mi compañera de televisión, que tiene su opinión al respecto de la lactancia. Vamos a verla. Lactar a Lucía y a León para mí ha sido una experiencia que no les voy a mentir. Al principio, difícil. Pero que luego que tú le coges el pie, eso fluye solo y crea una conexión entre ti y el bebé, que eso es inigualable. Eso no se puede comparar con nada. Ese niño se vuelve parte de ti. Yo asumí la lactancia de León y de Lucía como una decisión. Porque uno se orienta, uno lee y sabe que la mejor leche que se le puede dar a un niño es la leche materna, que es la que tiene todos los nutrientes que el bebé necesita, la que lo va a ayudar a inmunizarse para un futuro, que los niños alimentados exclusivamente con leche materna son más saludables, son más despiertos. Entonces, es como un regalo que tú le das, es una protección que tú le das como madre. Y yo estaba segura de que yo quería hacerlo. Y eso es muy importante, tener la determinación de que tú lo vas a hacer. Porque cuando tú te das de frente con los días difíciles, esa determinación es la que te va a ayudar a continuar y a hacer posible extender lo que más se pueda ese proceso de la lactancia. Yo me llevaba el extractor eléctrico, me lo llevaba al programa. Y en el camerino, antes de salir al aire, entonces yo me extraía. Yo pude hacer un banco de leche antes de empezar a trabajar, que lo tenía aquí el freezer lleno de bolsitas de leche materna. Y así pudimos continuar la lactancia. O sea, que a pesar de que yo me reintegré a trabajar a los tres meses, pudimos continuar con la lactancia hasta los ocho meses. Mira, no todas las mujeres son iguales. Hay algunas mujeres que se les da súper fácil desde el primer momento y que todo es un idilio. Y hay otras a las que les cuesta mucho. Yo soy de ese segundo grupo. A mí me costó mucho. En mi primera experiencia, ahora ha sido mucho mejor. Pero lo importante es saber que todas somos capaces de producir leche materna y de alimentar a nuestros hijos con leche materna. Lo que es que tener paciencia. Yo decía el otro día a unas amigas que nadie nació sabiendo. Si no lo estás haciendo bien, si no te sientes segura, pide ayuda. Que nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo. Y otras mujeres te pueden ayudar con su experiencia a que tú también puedas establecer la lactancia materna el mayor tiempo posible. Se puede. Se puede. Y es necesario. Y es bueno. Y al final, tú vas a tener esa satisfacción. Pero además, tu hijo en su desarrollo te lo va a agradecer y tú lo vas a notar. Muchísimas gracias. Maravillosa haberla tenido ustedes aquí. ¿Algo final para aportar? Bueno, a todas las madres. En primer lugar, que es su derecho amamantar a sus hijos. Y ellos pueden perfectamente exigir en cualquier clínica, ya sea privada o pública, ese derecho. A no ser separada de sus hijos, a mantenerse con ellos día y noche mientras estén en la clínica. Y también es su derecho a recibir apoyo de su familia, de sus padres, del esposo, de toda la familia en general, para poder seguir amamantando. Muy bien. Muchísimas gracias. Educación es lo que nos falta. Educación porque hay información. Hay suficiente. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y tras la pausa vamos a estar hablando de mindfulness. ¿Usted sabe lo que es mindfulness? Pues quede siempre. Gracias. Miren señores, como yo dije en la presentación, la mayoría de la gente hoy día vive en automático, vive en ese famoso piloto automático. No saben cuáles son sus emociones en ese momento. Están totalmente ausentes de su presente y ahora más con la tecnología vivimos metidos en esos aparaticos y nos olvidamos de que hay una realidad que está alrededor de nosotros y que es sumamente rica. Hoy yo voy a conversar con Glenis de la Cruz que es de Mindfulness RD y vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness es un término que mucha gente ha escuchado pero probablemente no todo el mundo sabe qué es el mindfulness. Bienvenida a Ser Humano. Cuéntame, ¿qué es el mindfulness? Mira, mindfulness no tiene una traducción literal al español. Significa conciencia plena. Exacto, estar consciente. Exactamente, estar consciente de lo que estoy haciendo, estoy consciente de que estoy conversando contigo, de que esta silla es azul, de que es cómoda, de cómo me siento, de la temperatura de mi cuerpo, las sensaciones, los pensamientos. Todo esto se va dando sin juicios y momento a momento. Ok, no juzgo, simplemente lo vivo. Exactamente, y siento. Y siente. Y la gente preguntará, ok, pero ¿de qué me sirve eso? Porque para mí es más fácil yo estar dentro de mi celular oír de manera automática o ir oyendo música y no me doy cuenta de nada de lo que me pasa alrededor porque he creado esa burbuja alrededor mío que a veces yo siento que hasta me protege. ¿Cuáles son las beneficios? Tú has dicho la clave. A ver, ¿cuál fue? Eso me protege, es como una forma de evadir quizás cosas que yo no quiero vivir, cosas que yo no quiero enfrentar, algún tipo de sentimiento, algún tipo de pensamiento también, pensamientos muy viejos que están ahí instaurados y que de alguna manera me hacen reaccionar, me hacen ser duro, crítico. Entonces, el yo darme cuenta y estar en contacto con mi realidad me beneficia en que yo puedo ser más objetivo, que puedo producir más en mi trabajo, mi calidad de trabajo y de que puedo gestionar esas emociones de una forma más objetiva y más concreta. Ya, pero entonces tú dices que teníamos razón en el hecho de decir que la gente vive en esa burbuja que los protege, entonces quizás mucha gente te puede decir, pero es que yo prefiero vivir, digamos, en ese mundo que yo mismo he creado, en vez de enfrentarme, yo particularmente pienso que es mucho más rico cuando uno se enfrenta, pero hay gente que escapa de todo eso. ¿Cómo uno convence a la gente que escapa de esa realidad a que las enfrenten, a que le enfrenten todo lo que le está pasando y que vivan su momento, vivan su aquí, su ahora? No es tanto como convencerlos. Ah, ok, dime cuál es el término. Si no, porque en mindfulness se respeta. Cuando tú aprendes a vivir en el presente, tú aprendes a respetar las diferencias de las personas, aceptarlo, que es la premisa del mindfulness, aceptar mi realidad, aceptar la tuya, aceptar tu vivencia. Entonces, es más bien informarte de que la vida pasa y que a veces tú no te das cuenta, de que te diagnostican alguna enfermedad grave o a tu familiar. Entonces, ahí queremos como aprovechar todo el tiempo que nos perdimos. O sea, que necesitamos quizás de un dolor, de un momento, digamos, importante en la vida de manera negativa para entonces uno despertar y decir, ay, si yo hubiera sabido. Lamentablemente, a veces sucede eso. Entonces, si yo estoy consciente cada día, estando presente con mi familia, con mis pensamientos, con mis emociones, y no viviendo tanto del lado de la duda, del miedo, de la ansiedad, sino más bien enfrentándome, pues yo puedo ir descubriendo algunas formas mucho más, vamos a decir, prácticas y cómodas también de vivir. Y la felicidad también me lleva a eso, cuando yo aprendo a vivir de una manera más consciente. Tú sabes que, y lo estábamos hablando, que la gente siente normalmente que todo este tipo de cosas tiene que ver con algo que vaya en contra de lo que yo creo. Por ejemplo, si yo soy católico, si yo soy, no sé, de otra denominación religiosa, eso inmediatamente puede ser un choque. ¿Cómo no es un choque? Tú que eres experta en mindfulness. Experimentándolo. Ya. Primero, el mindfulness tiene como base la meditación para poder educar la mente, para poder, vamos a decir, organizar esos pensamientos distorsionados y verlos de una forma más realista. Lo que hacemos es meditar, en un principio, como una práctica formal, así le llamamos en mindfulness. Y vamos a parar un poquito ahí, porque también la gente tiene diferentes conceptos de qué significa meditar. ¿Para ti qué es meditar? Para mí es centrarme en mí, centrarme en mis emociones, centrarme en el silencio, centrarme en todo lo que está pasando en mi interior. De una forma simple, sin darle muchas vueltas. Porque hay mucha gente que dice que meditar es poner en blanco la mente, sin embargo la mente es casi imposible ponerla en blanco. Porque aquí dicen, no sé, para el Tíbet y durar 14 años ahí y entonces ya probablemente uno lo logra. Pero lo importante es que esos pensamientos pasen, uno los deje pasar, los observe y los deje ir simplemente. Sí, exacto, es un mito. La mente no se pone en blanco. Cuando nos muramos, pues se pondrá en blanco. Pero el trabajo de ella es pensar. Entonces, en mindfulness, el de nosotros es esa atención traerla siempre. O sea, me doy cuenta que el pensamiento se va y ya estoy saliéndome el piloto automático. Me estoy dando cuenta que mi mente se fue en el pensamiento de que tengo que hacer la cena, de que tengo que hacer tal cosa. La traigo con esta intención de que ahora es mi momento de meditación, que es mi realidad. Entonces, como yo estoy aquí ahora sentada y saqué estos 10 minutos para meditar, lo importante es eso. No preocuparme por lo que voy a hacer de cena o lo que voy a hacer de desayuno. Y una gente que practique, por ejemplo, de estar centrado, de estar meditando y demás, ¿cuáles son los beneficios a corto plazo? O sea, que normalmente a la gente le gusta ver resultados como que inmediatos. Y dice, porque si no se desespera y dice, no voy a seguir haciendo esto. Bueno, como todo requiere disciplina. Como hablamos ahorita, no es una magia. O sea, si yo no doy mi parte, no hay magia. No sucede nada. Si yo no hago una dieta, si yo no como saludable, si no voy al gimnasio, no voy a botar a ese chichito. Entonces, yo tengo un patrón muy instaurado y mucho bombardeo, además, de información, de que no estés presente, de que va, va, va. Entonces, yo me siento y le digo a mi mente, ok, ahora vamos a hacer nada. Ok. Mi mente va a luchar con eso. Entonces, yo necesito paciencia, yo necesito tiempo, yo necesito también amor, amor propio, porque trabajamos con mucho amor propio. Yo en mindfulness, la empatía con las personas también se va dando en ese proceso. Cuando yo voy cultivando ese respeto hacia mí misma, entonces, necesito disciplina. Pero los beneficios, a corto plazo, tú puedes ir viendo que tu mente se va haciendo más organizada. Ok. Tienes relajación. No es, vamos a decir, el primer, lo que buscamos de principio, cuando nos sentamos a practicar meditación. Pero se da como beneficio agregado porque tu tensión baja. Tú sabes cómo manejar mejor el estrés, cómo gestionarlo. Entonces, por ende, tu nivel de tensión va a bajar y tú te vas a sentir más relajado. Como que siento que voy fluyendo de una forma más saludable con las cosas. Ya, antes de terminar, yo quería contarte que tengo unas amigas en España que trabajan en una escuela donde se utiliza ya hace muchos años el mindfulness. Y los beneficios que ellas han visto en los alumnos es extraordinario. ¿Tú crees que algún día en República Dominicana eso se va a comenzar a hacer? Ese es mi sueño, uno de ellos, llevar a mindfulness a las escuelas. Yo me estoy actualmente acercando a algunos colegios. Ok. Y la verdad que iniciar la práctica de mindfulness con los niños nos da una sociedad a futuro totalmente. Los valores que estamos buscando ahora, de qué tanto hablamos. Si empezamos a cultivarlo en ese cerebro pequeñito, yo creo que vamos a tener un trabajo bellísimo. De aquí a algunos 10 años, digamos. Muy bien. La gente puede buscar información. ¿Tú tienes una página web? Sí. Mindfulness rd.com y en Instagram mindfulness arroba rd.com. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por venirnos a hablar un poco de eso que para mí es tan maravilloso y que tiene tantos resultados positivos para todo el mundo. Ojalá y llegues a las escuelas, ojalá puedas hacer ese proyecto realidad, porque la verdad es que la vida cambia cuando uno vive su realidad y está consciente de ese presente que nos envuelve todo el tiempo. Así es. Muchísimas gracias de nuevo. Y nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy. Ya la semana que viene estará de nuevo Marilena Núñez aquí en otro programa Ser Humano. Chao, buenas noches. Marilena Núñez. Marilena Núñez.